Hola Me acaba de llegar mi Q-Box I I-4 Aquí está Vamos a abrirlo Tiene muchos micelos Hacemos a un lado todo el micelos Tenemos una caja Dice aquí que es un Q-Box 4P Una tarjeta de memoria de 4GB Y tiene un carreador de 3A Ahí se ve Ahí está Ahora vamos a abrir ¡Ay qué bonito! Es el cubito ¿Qué es esto? Una tarjeta Para comenzar Y aquí atrás dice que Envío un cupón a un amigo Si alguien quiere este cupón Puede mandarle un correo Es el cubo en color rojo Como lo habíamos pedido De este lado hay un No sé qué sea El lector infrarrojo Un puerto USB Y aquí están los conectores Aquí tenemos De corriente Tarjeta de red HDMI Micro SD No sé qué sea este glaube USB SATA Y este vamos a ver si trae la tarjeta micro sd aquí hay más un cargador un cargador como cualquiera en el modelo de 5 volts de 3 amperes y el conector aquí viene la póliza de garantía y otra tarjeta vienen dos tarjetas entonces viene me falta la micro sd esto es lo que hay aquí vamos a ver si aquí viene la micro sd ah mira que abajo dice el modelo el modelo de serie 5 volts a 3 amperes es igual que el cargador aquí está la micro sd adentro vamos a sacarla no sale bueno después vemos como sale es todo por ahora este es es muy pequeño comparado con el unicel son dos gracias a todos adiós vamos a sacarla para la micro sd y